Música Las dependencias de la piscina municipal abrieron sus puertas para los vecinos que se encuentran en situación de calle Los que atenderán diversas necesidades, brindarán alojamiento y resguardo a las personas más desprotegidas de la comuna durante este invierno Estamos orgullosos, la verdad contentos porque estamos abriendo la temporada 2016 del albergue Un albergue municipal inédito con recursos propios que estamos dentro de la red que tiene la región metropolitana pero que se finanza con recursos municipales Todas las personas que han ingresado directamente al albergue son personas previamente ya inscritas a nuestro programa Nuestra municipalidad cuenta con el programa directamente para asistencia a personas en situación de calle Todas estas personas fueron catastradas durante dos años y todas estas personas que están ya inscritas en este catastro ingresan inmediatamente a nuestro albergue También pueden ingresar nuevos vecinos que han lamentablemente caído a situación de calle El albergue tiene una capacidad para 31 personas quienes pueden ingresar desde las 20 hasta las 23 horas Con beneficios de alojamiento, alimentación, duchas con agua caliente y artículos de aseo personal Además de atención de salud y seguridad en el recinto durante los meses de julio, agosto y septiembre Entregamos la alimentación, el servicio de las camas que estén disponibles para las personas ya que sean discapacitadas o no Y que ellos tengan un bienestar nocturno Me he sentido muy acogido, muy bien atendido, con una atención y un respeto óptimo Que eso es lo que más agradecido me tiene en realidad Me permitió dormir en una cama decente, tener el alimento, tener un agua caliente donde bañarse Y eso para mí es un enorme beneficio Le doy gracias a Dios y a la autoridad de la calle Maipú Y ha sido una experiencia muy bonita porque yo nunca había participado en un albergue, primera vez Y ha sido algo maravilloso Este programa se viene realizando hace dos años en la comuna Con el fin de proteger y dar una mano a los más necesitados durante la fría temporada invernal ¡Gracias!